Arte y cultura fue lo que se apreció a través de la danza, donde diferentes instituciones educativas y grupos de la Casa de la Cultura demostraron lo mejor de sí en la celebración del Día Internacional de la Danza. Dentro de esta actividad están participando alrededor de más o menos 80 niños de diferentes instituciones educativas y de los procesos culturales de la Casa de la Cultura. En este Día Internacional de la Danza me sentí muy bien, ya que la danza te lleva a otro mundo y además me parece muy bien que la celebren. Yo pienso que es bueno que nos celebren el Día de la Danza porque es bueno que nos vean bailar. Una fecha memorable, un espacio culturalmente atractivo, lleno de color y movimiento, una conmemoración que pudo ser contemplada por la comunidad urraeña, incluso los visitantes. Me parece que es maravilloso cuando la gente se apropia de los espacios públicos, como sienten esos espacios como suyos, para compartir lo más interesante que hay en Colombia, es una enorme riqueza cultural y humana. Niños, jóvenes y adultos con un gran talento, quienes con entusiasmo demostraron sus habilidades dancísticas y llenaron el parque principal de la magia del folclor.